Acompañados de autoridades y empresarios del Estado, el gobernador Eduardo Burs y su esposa, Lourdes Laborín de Burs, presenciaron la proyección del documental La Oscuridad del Cristal. Las adicciones son el problema número uno en el Estado, destacó el gobernador Burs, luego de presenciar este programa y señaló que la mayoría de los homicidios violentos de los últimos tres años en la entidad están relacionados con esta droga. Durante la cena con participantes en el foro de filantropía empresarial, posterior a la proyección del documental, el gobernador Burs destacó que se debe mostrar a la sociedad cómo las drogas, principalmente el cristal, destruyen las vidas y no a los chavos y chavas que salieron adelante y que ahora hasta dan pláticas sobre adicciones. Señaló que a raíz de la proyección del documental, cuya idea original fue tomada del modelo estadounidense Cristal Darkens, se saturaron las líneas de emergencia 066 y 089, con llamadas para solicitar ayuda, inclusive de hijos que hablaron para denunciar la adicción de sus padres. Es la primera vez que hacemos un esfuerzo serio por prevenir, luego nos preocupamos por rehabilitar, hay que preocuparnos porque la gente no caiga en problemas y este es un extraordinario esfuerzo que ojalá, ojalá salve a muchas gentes. Durante media hora, este documental alertó a los sonorenses, principalmente los jóvenes, sobre los riesgos de consumir esta metanfetamina que la mayoría de las veces lleva a la muerte o a la cárcel. Ex adictos al cristal se muestran arrepentidos de haberlo usado, ya que por ello perdieron familia, empleos o hasta la libertad. Asimismo, especialistas y autoridades aconsejan a padres de familia y jóvenes alejarse de las amistades que les ofrezca la droga, considerada 500 veces más adictiva que la cocaína y a fortalecer la comunicación familiar. Cabe destacar que esta casa televisora, Telemax, encabezó la organización y promoción del mismo, conjuntando esfuerzos con la Secretaría de Educación y Cultura, Secretaría de Salud, medios de comunicación, empresarios, maestros, asociaciones religiosas y padres de familia. Es un documental que impacta, pero es la realidad y tenemos que enfrentarla como tal, ¿no? Sí es mortificante, tío, la verdad porque, como dice el doctor, no estamos expuestos a nadie, en cualquier tipo de escuelas, en cualquier lugar puedes encontrar este tipo de situaciones y los niños, los jóvenes están totalmente expuestos, ¿no? Porque realmente uno está con ellos el 100% del día, ¿no? Y no sabe uno qué se puede encontrar, no, la verdad. Se me hizo muy interesante, creo que confirmamos lo que ya sabíamos de que no debemos de consumirlo, de que ninguna droga es buena y que no te deja nada bueno, sobre todo te deja mucho sufrimiento y tristeza. Está muy bonito, muy interesante para los jóvenes y para nuestros familiares que también existen, pues que ahí tienen esas clases de adicciones. No dejen a sus hijos, que los apoyen en todo y que vean esta revista, pues. Pues sí me impactó, así los comentarios que hacían la gente que lo consumía, porque sí se ve feo, pues se ve que sufre la gente cuando consume y tiene los problemas. Yo digo que esto es muy malo porque te afecta la salud y luego aparte te causa que tú te hagas adicto a algo que no es bueno para ti. No sean adictos a eso, que les va a causar la muerte o canso pulmonar o enfermedades.